Un operativo mochila segura pasa necesariamente por el trabajo en conjunto de las autoridades y de los padres de familia, pues sólo estos últimos tienen atribuciones para abrir las mochilas de los escolares y desarrollar el operativo de revisión que si bien ha cobrado actualidad a raíz del incidente tan lamentable ocurrido la semana pasada en la ciudad de Torreón, Coahuila y del cual seguramente todos nos dimos cuenta. La revisión de las mochilas en las escuelas de los más variados niveles socioeconómicos debe cobrar vigencia, porque el modelo de participación social donde los padres de familia articulan esfuerzos con el personal docente y los directivos de las escuelas para satisfacer las necesidades de los planteles no debe desaparecer, sino que debe ganar relevancia y debe complementarse con otro tipo de acciones. Esta organización puede resultar muy eficaz en planteles ubicados en zonas donde la inseguridad y la violencia se presentan en forma recurrente. Por eso la participación de los padres de familia en los protocolos de mochila segura, seguramente contribuirá a una red de prevención como ha sido originalmente su objetivo. De hecho, una de las razones por las que el protocolo debe retomarse es porque se trata de un procedimiento que no exige recursos, sino el apoyo y la presencia de padres interesados en la participación y en la práctica de carácter preventivo. Recordemos que este plan existe y se venía aplicando desde hace varios años. Sin embargo, se detuvo, se disminuyó la frecuencia de este uso ante distintas presiones que argumentan, se violentan los derechos humanos de los estudiantes por la revisión de las mochilas. Y este es un punto donde se tendrá que trabajar para no dañar estos derechos, pero sin duda alguna se tiene que llevar a cabo. No puedo adelantar cómo será el procedimiento, pero de qué es necesaria su aplicación, de eso no hay duda. No puede arriesgarse la integridad física de los estudiantes, de los maestros o del personal en general. Se necesita revisar las mochilas para verificar que no porten almas de fuego o algún artículo que en determinado momento utilicen para dañar, entre otras sustancias que pudieran también traer. Es decir, se debe reconocer que aunque en ocasiones su aplicación significa un acto de molestia, se justifica porque tiene como sustento el interés colectivo y sobrepone el interés particular, ya que el mismo se encuentra encaminado a proteger a la comunidad colectiva estudiantil, atendiendo el interés superior de la niñez, ya sea en las escuelas públicas o privadas. Este operativo surge de la necesidad del Estado y de las instituciones educativas para garantizar la integridad de los estudiantes y de sus derechos. Dentro de la propia ley estatal en Durango, en el artículo 21b, señala la obligatoriedad del Estado y sus instituciones a aplicar este tipo de operativos. Lo importante no es que exista, es que se realice y no solo que se retome cuando hay un percance o un acto como lo que sucedió. ¿Qué es lo que ahora estamos haciendo? Nosotros siempre hemos venido comentando que en Durango somos reactivos y no debería ser así. Debe ser, debemos convertirnos en preventivos y por eso este operativo Mochila, pues sin duda alguna, daría un mejor resultado si fuera continuamente y no cuando sucede un acto tan lamentable como el que sucedió hace varios días. Por lo anterior expuesto nos permitimos someter a consideración a esta comisión permanente del siguiente punto de acuerdo. Que antes de leerlo, pues yo sí quisiera hacer algunos comentarios, porque sin duda alguna, en la actualidad, los tiempos nos exigen trabajar de diferente manera. Creo que el operativo Mochila Segura pudiera ser un punto donde nos ayudaría a la prevención, entre muchos otros que como sociedad y como padres de familia nos tenemos que involucrar. La unidad familiar, la reconstrucción del tejido social es algo que a todos nos debe de interesar y más en esta legislatura poner atención en ese tema. Atención psicológica y trabajo social y educación emocional no debe faltar en las escuelas. Eso es un tema de suma importancia que debemos de retomar. Programas para padres desde instituciones educativas donde se fomente el involucramiento de ellos en la educación de sus hijos. El día de hoy, que pues en la actualidad, los tiempos nos exigen también el trabajo de papá y mamá para poder solventar los gastos de la familia. Hoy vemos más el descuido de los menores y la falta de atención por el cansancio, por el extremo de trabajo, la atención a los menores. Programas de salud mental a través de dinámicas atractivas para los niños donde se detecten de forma oportuna las conductas que pudieran tener. Mayor tiempo de los padres con sus hijos en el hogar, pues es hacer un llamado a la sociedad de Durango a que pongamos atención quienes tenemos esa dicha y esa oportunidad de ser padres. El limitar el uso de internet, he sido muy reiterativo en este tema. Creo que la tecnología llegó para quedarse y ha traído grandes beneficios, pero si no tenemos un cuidado realmente en el tema de los menores, podría generar grandes consecuencias. Prohíbe el uso de videojuegos bélicos o de guerra. El día de hoy, vemos muchos de los videojuegos, pues que no son aptos para nuestros niños. Hablan de pleitos, de armas y pues creo que nosotros a veces no estamos al pendiente de lo que nuestros hijos están viendo en el internet o en los videojuegos. La comunicación permanente de docentes con los padres, pues es bien importante. En estas legislaturas pasadas ingresaron ya varias iniciativas para obligar la asistencia de los padres a reuniones informativas en las escuelas. Nosotros tuvimos una reunión hace días con la Asociación de Padres de Familia y vemos la falta de interés o muchas veces de tiempo por exceso de trabajo o por una obligación extra que tenemos como papás. No acudimos a la escuela, a las reuniones que se generan. Es bien importante buscar que sea obligatorio. Sí es verdad también que afecta a veces a las empresas con la falta de los padres al trabajo cuando acuden a este tipo de reuniones. Pero bueno, pudiéramos plantear una solución un domingo al mes, pero el tema es buscar una solución para que esto pueda ir avanzando y sobre todo poner atención en lo más importante que tenemos, que son nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro Estado y como familias debe ser nuestra prioridad. Por eso el día de hoy presento ante esta Comisión Política Permanente un punto de acuerdo único. La sexagésima octava legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, a través de los integrantes de la Comisión Permanente y en atención a lo estipulado al artículo 21 bis de la Ley de Educación, exhorta respetuosamente a la Delegación Federal de la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación del Estado de Durango, para que de manera urgente y coordenada se construya o actualice el protocolo de operación para el programa Mochila Segura y se ponga en marcha en las instituciones educativas de nivel básico, incorporado en dichos trabajos la representación estatal de padres de familia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las instituciones de seguridad pública y las instituciones encargadas de protección civil. Espero contar con su apoyo. Creo que el día de hoy nuevamente en Durango estamos siendo reactivos, por eso insisto en el tema, pero creo que nos puede ayudar a que el día de hoy nosotros mismos entendamos que tenemos que ser preventivos en este tema y en muchos otros. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Poder Legislativo. Durango.